Nuevamente, escúchame porque la información se genera aquí rapidito, una tras otra, una tras otra, y ahora se genera rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Veamos de inmediato en directo con nuestra reportera que se encuentra allá adelante. Muy buenos días, te escuchamos. Agradecemos el contacto informativo a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dará detalles del proceso de elección de los jefes y jefas de V.C. de este próximo 3 de septiembre. Inmediato, escuchemos palabras del primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Muy buenos días a toda Venezuela. Saludamos desde aquí a los compañeros militantes, simpatizantes y amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Reunidos acá, la JPSU y el Partido Socialista Unido de Venezuela para informar a nuestro país de algunos detalles del evento que tenemos programado para este fin de semana. Luego de jornadas exitosas en la elección de propulsores, jornadas exitosas en la elección de equipo, de calle y de comunidad, vamos a una nueva jornada que estamos seguros que será igual de exitosa para la renovación de toda la estructura de las VCH. Es importante destacar que a lo largo de los procesos ya transcurridos, cada uno ha tenido una dinámica particular. Nosotros hemos ido recogiendo lo que nuestra militancia percibe, las observaciones, y las hemos ido incorporando. Las hemos ido incorporando a cada uno de los eventos para mejorarlos, para hacerlos más prácticos, para que todos y todas tengan la oportunidad de participar. De allí, nosotros, recuerden que para los propulsores, se elige un propulsor por calle, 266 mil calles con sus propulsores. Con sus propulsores, luego fuimos a la elección de los equipos de calle, donde se escoge el jefe. Fueron, por cada calle se escogen cuatro compañeros y compañeras. Cuatro compañeras. Esas elecciones, en el primer momento, la gente se quejó porque, bueno, no había un laxo de tiempo de la elección. Nosotros corregimos eso y comenzamos a ponerle tiempo de duración a la elección. De manera que, si alguien llegaba media hora después, le podían decir, no, y aquí se cerró. En los primeros eventos, nuestra gente hizo esa observación, se fijó un límite de tiempo, y ya la gente sabe, en las calles y comunidades, que tenía un tiempo para ir a votar. Para las VCH, es un poco más complicado. ¿Por qué es un poco más complicado? Bueno, la calle, muy particularizada en el sentimiento nuestro, vivo en la calle tal, en la calle tal es muy fácil comunicarse, saber quién es quién en la calle, ubicar cada lugar. La comunidad se abre un poco más, porque cada comunidad en promedio tiene seis calles. Y puede ser que una calle quede relativamente lejos de un sitio en particular, dentro de la misma comunidad. Dentro de la misma comunidad. Luego, para ir a una VCH, cada VCH tiene en promedio entre tres y cuatro comunidades. Entonces, tendríamos nosotros entre, bueno, 18 y 24 calles por cada VCH. Entonces, multiplicando así de manera directa, pues, los promedios. Eso, ¿eso qué nos dice? Que esta elección tiene algunas complicaciones, como es el tema de la movilización, de llegar al sitio, de la ubicación. Y hemos ido implementando algunos cambios, que lo vamos a hacer saber a toda Venezuela, para que no haya ningún tipo de dudas. Entonces, estamos cumpliendo con el cronograma planteado, hoy con la rueda de prensa. Mañana debe haber una reunión en las 14 mil y tantas VCH en todo el país. Una reunión informativa que debe estar organizada por los propulsores, los jefes y jefas de calle, y los jefes y jefas de comunidad electos en las VCH. ¿Para qué? Para determinar dentro del proceso los detalles que están contemplados en el reglamento, en nuestro reglamento. Esos detalles se fijan, se informa efectivamente el sitio. Nosotros hemos planteado que el sitio de esta votación debe ser el centro electoral, donde usted ejerce su derecho al voto, la sede, pues, de la VCH. Sin embargo, habrá lugares donde no se pueda instalar dentro del centro de votación, y la instrucción es que esté lo más cerca posible del centro de votación. ¿Para qué? Para que la gente tenga como ubicación su punto, el punto del sitio donde ejerce el derecho al voto. Luego, el día viernes, tendríamos nosotros una gran jornada nacional de propaganda, medios, calles, redes, paredes, papelógrafos por calle, pancarta por comunidad, todo lo que hemos venido haciendo, y ahora le agregamos un mural por VCH. La construcción, la pintura, pues, es un mural. Y le agregamos adicional la visita casa por casa dentro del ámbito geográfico que tiene a la VCH en las comunidades, en las calles, que haya una visita casa por casa. ¿Quiénes deben estar? Bueno, el partido como tal, pero es un momento ideal para que quienes aspiren a ser jefes o jefes de VCH o estar allí, vayan juntos, juntos, a cada, en esa visita casa por casa, y presenten su nombre. Bueno, yo aspiro a estar allí, y bueno, ojalá vayas y votes por mí. Es una campaña muy directa, casa por casa, casa por casa. Eso lo haríamos el día viernes. El día sábado, aquí un cambio fundamental. El día sábado, la votación nosotros la veníamos haciendo de 2 a 5, hasta ahora. Antes, solo decíamos que era las 2 de la tarde. Hubo observaciones, pero para este, que es un poco más amplio el espectro de las personas que van a votar, hemos fijado el siguiente cronograma en el tiempo del día sábado. La elección comenzará a las 12 del mediodía, 12, meridio, y terminará a las 6 de la tarde. Detalles. Entre 12 y 1, una hora, 12 y 1 de la tarde, se hará el proceso de postulación o autopostulación. Es una hora, no son 3 horas, es entre 12 y 1. La postulación, y aquí está, para este VCH, hay 20 nombres, y esos son los nombres. Mujeres, hombres, la juventud de nuestro partido, que debe estar allí en primera fila. Todos los postulados y las postuladas, una hora. Y luego, la elección como tal, será de 1 a 6 de la tarde, al menos. 5 horas de elección. ¿Para qué? Para que cualquiera, que recuerden que es un espacio geográfico más grande, pueda trasladarse sin ningún tipo de problema a su centro de votación a votar. Estamos hablando de 1 a 6 de la tarde, al menos. Si a las 6 de la tarde, en un centro de votación, hay personas en la cola, que voten. Que voten, no los podemos dejar nosotros por fuera. Luego de ahí, ya lo que queda es un tema administrativo desde el punto de vista de los trámites que hay que hacer, que es el envío de la información, pero eso ya corresponde a los equipos auxiliares y al CC 200. Entonces, la elección de 12 a 6, entre 12 y una postulación, una hora de postulación, a partir de la 1 de la tarde, tenemos nosotros la elección como tal, ¿hasta qué hora? Hasta las 6 de la tarde. Eso está lo suficientemente claro. A ver, ¿qué otra cosa? Fíjense, hay algunas preguntas que la gente nos ha ido haciéndonos. ¿Qué pasa? ¿Quiénes pueden ser postulados? ¿Quiénes pueden ser postulados? Porque entra, algunos quieren meterle ruido, no, que la oposición va a tomar la VCH, bueno, si la toma bien tontos somos nosotros, ¿no? Además, los que pueden aspirar a ser electos son los militantes activos de nuestro partido. Militantes activos de nuestro partido. Jefe de la VCH del PSUV, tiene que ser un militante del PSUV, eso no debe haber dudas, para nada de eso, pues, militante activo del partido. Si viene un simpatizante, amigo, bueno, tiene que inscribirse en el partido antes, para aspirar a cargos de dirección dentro de nuestro partido. Las personas, va a haber, vamos a llevar dos listas nosotros. Vamos a llevar dos listas. La lista, uno, para todos los electores inscritos en el red que votan en esa VCH. Todos los electores inscritos en el red que votan en esa VCH, nosotros estamos tomando como padrón fundamental el que consta en el CNE, de las personas que votan en cada VCH. Y una lista adicional para los jóvenes, a partir de los 15 años, que manifiesten su deseo de ir a votar y no estén inscritos en el red, recuerden que el padrón es el del red, no están inscritos en el red, hacemos una lista adicional. Y aquellas personas, aquellas personas que siendo, viviendo allí, en esa comunidad, certificadamente, votan en otro centro electoral. Yo vivo en el Furrial, en Maturín y voto en el Furrial. O vivo en el Furrial y voto en Maturín. ¿Quién debe certificar que esa persona, efectivamente, es de esa comunidad que está incluida en esa VCH? Los jefes de calle y los jefes de comunidad. Y se hará una lista. Porque lo lógico es que esa persona vote en el lugar donde vive. Y luego el partido, después de este proceso, teniendo nosotros esa lista, la entregamos a los equipos estadales y vamos a acompañar a esas personas para que hagan el cambio respectivo de residencia ante el CNE. Entonces, los jóvenes mayores de 15 años que no están inscritos en el red y las personas que aún viviendo en esa comunidad, de manera que se pueda demostrar por los de la VCH, todos nos conocemos en una calle, en una comunidad, puede ejercer el derecho al voto, pero se pone en una lista aparte. No hay líneas, no hay instrucciones desde arriba. Estos son por los que hay que votar, eso no existe. Álzese al que quiera y denúncielo, al que quiera imponer líneas. Y nosotros aquí nos encargamos de eso. Hasta ahora hay que respetar la voluntad y el deseo del pueblo, de las bases. Hasta ahora todo esto ha salido bien porque no ha habido mayores incidencias de interferencia a ningún nivel. Hecho puntual, tomamos las acciones y corregimos. Eso debe seguir siendo así. Eso es válido. Para equipos políticos, esta observación es válida. Para equipos políticos, parroquiales, municipales y estadales, no tienen que meterse en ese proceso. Es válido. Para gobernadores y alcaldes, concejales y legisladores regionales o nacionales, no tienen por qué meterse en ese proceso. Cada quien que vote en la VCH, donde le corresponde. Haga ejercicio de derechos, no tiene por qué meterse. Esto lo lleva, la dirección de esto lo llevan propulsores con legitimidad, porque han hecho muy buen trabajo. Jefes de calle recién electos, jefes de comunidad recién electos. No hay dudas de la legitimidad de quienes llevan a este proceso. Y ha salido bien. Pudiéramos decir que ha salido muy bien. Incluye ministros, viceministros, directores, etc. Nadie tiene que meterse en eso. Nadie. Absolutamente nadie. Este es un proceso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si usted es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y es ministro, vaya y vota en su VCH. O es viceministro, vaya y vota en su VCH. Y usted no tiene que estar diciendo, estos deben ser. Si es gobernador, no se mete en ese asunto. Lo que quieren, van a trabajar con usted porque somos militantes. Somos militantes. Dejemos que el pueblo se exprese libremente, sin ningún tipo de presión. La propaganda hasta ahora siempre me ha dicho que era colectiva. El casa por casa va a servir para que, bueno, se van a elegir, en vez de cuatro, para este caso se van a elegir diez. Y puede servir para que yo vaya a la casa, yo candidato, vaya, aspire, y vaya a la casa, casa por casa. Mire, yo me voy a presentar. Entonces, ese es el hecho donde el tema propagandístico puede ser personal. Pero nadie debe tener pancarta, nadie debe tener franela, vota por tal, no, no. El casa por casa, pues, mire, aquí está mi nombre, lo pongo a la orden. Y que el pueblo decida. Bueno, ¿quiénes votan? Vamos a repetir este tema porque no es las preguntas. ¿Quiénes votan? Todos los que estén en el REC de ese centro de votación. Todos los que estén allí. Los jóvenes de 15 o más años que no están inscritos en el REC, pueden votar. Y se permitirá votar a aquellos que no sean de esa VCH, pero que vivan, y se demuestra que vivan, en algunas de las comunidades que allí hacen vida. Eso está claro, ¿verdad? Está claro. Ok, ya un momentico para acá. ¿Estos lo tienen ellos claro? Ya habrá. ¿A quiénes se eligen? ¿Quiénes se eligen? Se eligen 10. El más votado o más votada pasa a ser jefe o jefa de VCH, pero además asume organización de nuestro partido. Allí en esa VCH. Y luego vamos a elegir los siguientes nueve más votados al de formación, estrategia electoral y comunicación, movilizador, mujeres, economía productiva, juventud, comunes y movimientos sociales, clase obrera, misiones y grandes misiones. Esta discriminación por responsabilidades no tiene nada que ver con la lista. El más votado va a ser el de jefe de VCH, eso sí está claro. El resto de acuerdo a la vocación que tenga cada uno de los que están allí. Nosotros revisamos, junto con el jefe o jefa de calle, mira, este compañero es el que asume siempre el tema de formación en la VCH. Bueno, ese va a recibir, fue votado y va a recibir formación en la comunidad. Voy a leer aquí esto también. El equipo de ese organizador debe definir el lugar del mural, donde se va a hacer, seleccionar el propulsor de coordinador, que es el que va a transmitir los resultados al CC200, que pedimos que esto se haga como una de las tareas fundamentales, organizar la cartelera de los postulados, designar el equipo de verificación en la entrada del centro, cuatro personas, que son los que van a votar, o sea, yo verifico quiénes pueden votar con la lista en mano del REC. Designar equipos responsables por mesa, tres personas por mesa, ubicar y organizar las mesas de votación, esta va a estar en el aula tal, en el aula tal, en el espacio tal, dentro del centro de votación. Disponer del cuadernillo en físico, preferiblemente, de ese centro de votación. Según el REC, organizar el espacio final para el conteo de votos, los escrutinios van a ser aquí, y que todos se enteren, y realizar el acta de totalización de los resultados. ¿Quiénes son elegibles? Voy a repetir, porque esta es una de las preguntas. Militantes, carnetizados o inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Si está inscrito en el partido, usted puede ser electo en esta actividad. Venezolano o venezolana mayor de 16 años. Hay comunidades y calles donde fueron electos jóvenes de 15 años ya para 16. Bueno, tienen un liderazgo, eso hay que respetarlo. Debe ser elector de esa VCH, es decir, estar en el REC del centro de votación. Fíjense. A esa persona, que aún viviendo allí, vota en otro lado, le estamos dando la oportunidad que vote en esa comunidad. Pero no es elegible en esa comunidad. Hasta tanto, no se cambia. En el REC. O sea, puede votar, pero no es elegible. No debe estar sancionado la persona por el Tribunal Disciplinario del PSUV, y no hay nadie sancionado en verdad. Hasta ahora. Hasta ahora. Otra diferencia. Hasta ahora nosotros hemos venido votando por una persona. Uno solo. En este proceso vamos a elegir 10. Y hemos abierto la posibilidad que los votos lleguen hasta 5 personas. Me explico. Yo voy a mi centro de votación y mi tarea es votar por 5. Entre 1 y 5. Pero yo soy un cascarrabia. Y digo, yo solo voy a votar por 2. Ah, bien, vote por 2. Pero si usted puede, vote por 5. Que es el tope de personas por las que usted puede votar. Eso que nos permite, compañeros y compañeras, nos permite seleccionar y escoger los 10 más votados con mucha más precisión que si votamos por 1. Entonces, votemos por los 5. Todos nos conocemos ahí. Votamos por los 5. ¿Qué debe presentar? Usted presenta su cédula, presenta el carnet del partido, presenta el carnet de la patria. Algunos de los 3. Algunos de los 3. La elección es, esto no ha cambiado, ni va a cambiar, es voto directo, universal y secreto. Eso no va a cambiar. Qué bonito se veían los centros donde la gente votaba, adornados, arreglados, una mística, un compromiso moral. De los equipos que hasta ahora han organizado esto. Y es muy sencillo el proceso. Uno, se verifica la asistencia, la participación y se hace el listado de asistencia. Dos, se inicia la asamblea para la postulación. Los presentes podrán postular a alguien o a sí mismo de 12 a 1 de la tarde. Definidos los candidatos y las candidatas, se les asignará un número a cada uno en la cartelera donde estarán. Juan Pérez tiene el 1, María Guevara tiene el 2 y así sucesivamente. Cuatro, se da el inicio del proceso de votación. Las mesas estarán abiertas de 1 a 6 de la tarde, al menos. El votante debe presentar su documento de identidad, se traslada a la mesa de votación, ejerce su derecho al voto y firma su cuadernillo. Se cierra el acto a las 6 de la tarde. Si hay gente en la cola, se le permite que vote. Se procede al conteo de papeletas, es un acto público, no es escondido por allá en un cuartico, no, es un acto público. Aquí están, votaron 50 y estos son los resultados, votaron 500 y estos son los resultados. Los candidatos y las candidatas podrán ser testigos de su propia elección, es lógico que estén allí. Siete, se declaran electos los 10 o las 10 más votados. Se elabora el acto y se recogen las firmas de los participantes. Se procede a juramentar el equipo de VCH ahí mismo. Ella ya de una vez queda juramentado y juramentado no queda ejerciendo la responsabilidad, pero lo juramentan ahí en el proceso que se hizo. Lo juramenta el equipo, pues, organizador. El propulsor o propulsora definido debe transmitir el resultado a la sala de cómputo municipal y a través del CC200 con número de teléfono actualizado. ¿Qué datos se deben transmitir? A través de los centros de cómputo, reportar la información, el proceso de elección del jefe o jefe de VCH y del equipo que quedó, y a través del CC200, que es mucho más específico, la foto del acta de totalización, la foto de la asamblea, lista con cédula de los participantes con cantidad de votos obtenidos, y la actualización de los teléfonos. Esto es importantísimo porque con ese dato nosotros vamos a trabajar constantemente. Algunas preguntas que hacen, ¿puede votar alguien dos veces en una VCH donde vive y en otra? No, está totalmente prohibido. Y quien sea encontrado en esa tarea, tenga la seguridad que mientras esta dirección nacional está aquí, no tendrá opción en este partido. No queremos tramposos aquí, de ningún tipo. Soy menor de 18 años, no estoy inscrito en el PSUV, no estoy inscrito en el REC, ¿puedo participar? Sí, 15 años en adelante. Todo el que quiera, todo el que quiera. ¿Qué procedimiento se aplica en la VCH donde ocurre un empate en el primer lugar? Nada, se reporta con el empate y luego los órganos auxiliares ven qué procedimiento. Pero el procedimiento termina tal cual como está aquí. No es que van a hacer otra elección para ver, no, no, se envía así. Y ya luego nosotros resolvemos. Eso va a ser muy difícil si la gente vota cinco veces. Muy, pero muy difícil. ¿Cuántas personas puedo votar? Entre una y cinco. Preferidamente por cinco. No voto en ese centro electoral, pero vivo en la comunidad que está dentro del punto y círculo de esa VCH. ¿Puedo votar ahí? Sí, sí y solo sí. Usted está certificado por su jefe de calle, por su jefe de comunidad. No es que yo voy a llegar aquí. No, yo vivía aquí hace diez años, me sale votar aquí. No, ya va. Aclare el punto, por favor. ¿Puedo realizar alguna postulación después de la una de la tarde? No. La postulación es entre doce y una. El equipo organizador conformado por propulsores, jefe y jefa de calle, jefe y jefa de comunidad, es responsable del montaje de todo el proceso de elección. Todo el proceso de elección. Los jefes de VCH no son los que dirigen los actuales, los que están ejerciendo hasta el día sábado, no son los que dirigen el proceso. Cada militante tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso sea totalmente transparente. De observarse alguna irregularidad, se debe elevar la denuncia oportunamente ante el órgano auxiliar. El equipo organizador debe tener impreso la metodología y reglas del proceso de elección para cualquier consulta que se requiera sobre la marcha. Los equipos parroquiales, municipales, estadales y de cualquier nivel de gobierno, solo pueden participar en la VCH donde les corresponde votar. No tienen que andar samureando por ningún lado. Las mesas electorales se organizan por número de cédula, igual que las elecciones convencionales del CNE. Los cuadernillos están organizados por cédula, no por comunidad. Entonces aclaramos, porque ayer dijimos que cada comunidad iba a tener una mesa, pero eso no es fácil hacerlo. Nos complicaría muchísimo. Entonces lo vamos a hacer exactamente igual que como sería una elección en ese centro. Si ese centro tiene por el CNE cuatro mesas, ¿cuántas va a tener ahora? Cuatro mesas. Exactamente igual. La ventaja que ese procedimiento, los que viven ahí conocen cuántas mesas hay en cada centro electoral. Bueno, si hay alguna pregunta les agradezco mucho. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Con respecto al proceso de este próximo 3 de septiembre, quisiera conocer cómo se alista el sistema CC200 para contabilizar los miles de votos. Además, después de la renovación de las estructuras de base, ¿qué ejemplo marca la tolda roja a los demás partidos del país? Gracias. Melanie, mira, el CC200 es un instrumento del partido. Es como decir nuestra sala de cómputos. De hecho, es el centro de cómputos. Ahí tenemos nosotros la lista de todos aquellos que están inscritos, de todos los que han venido siendo electos como propulsores en los equipos de calle, en los equipos de comunidad. Y es el instrumento que nos permite a nosotros comunicarnos constantemente. ¿Me explico? Por eso pedimos los teléfonos. Yo puedo tener... Y esto es la idea. Porque el presidente nos ha dado la instrucción de que el partido, el PSUV, es el partido de gobierno. Partido para gobernar, para ayudar a gobernar al gobierno, ¿eh? Entonces, imagínate tú que haya un problema en una comunidad. Y se ha reportado en uno por diez del buen gobierno. Eso nos va a llegar a nosotros. Y nosotros llamamos inmediatamente, enviamos un mensaje al equipo político de esa comunidad y tiene que hacer acto de presencia allí. No solo para estar viendo, sino para ayudar en lo que pueda ayudar. Una coordinación en esa comunidad, una coordinación en esa calle. El CC200 es un instrumento, en verdad, poderosísimo. Geográficamente lo tenemos georreferenciado, valga el término. Cada comunidad, cada calle, cada espacio lo tenemos, cada VCH, el área geográfica determinada. Y nos permite a nosotros asegurar que luego de este proceso, el PSUV, mejor dicho, no habrá rincón de este país donde el Partido Socialista Unido de Venezuela no tenga presencia activa. En otras palabras, estaremos desplegados por todos los rincones de esta patria. Con respecto al ejemplo, es difícil ese tema, ¿no? Porque es que ningún partido tiene la estructura para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Tiene la militancia para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Tiene el deseo y la disposición, en este caso, del compañero presidente Nicolás Maduro, presidente del partido y la dirección nacional, de escuchar a las bases del partido. La mayoría de los partidos políticos de este país, la mayoría, para cubrir algunas excepciones, son franquicias electorales. No les importa para nada lo que diga la base. Ellos hacen la simulación de hechos. No, vamos a una gran asamblea, a un consejo del partido federal, y vamos a elegir las autoridades, y cuando tú veas las autoridades son exactamente las mismas. No hay congreso, no hay nada. Y desde arriba entonces comienzan a designar quién es el jefe parroquial, quién es el jefe municipal, no sé si llegan a las calles, las comunidades. No llegan, ¿verdad? Ninguno. No, no hay presencia. Pero si pudieran, también lo harían desde Caracas, desconociendo lo que ocurre en una calle, en una comunidad, un pueblo, un caserío de este país. Por eso te digo que el ejemplo no es fácil, porque alguien pudiera decir, ¡ay, qué bueno el método del PSUV! Pero no lo pueden hacer, porque no tienen la voluntad política de darle el derecho que tiene la militancia, independientemente del lugar donde active políticamente a tomar las decisiones. Eso tiene que tener un sentido altísimamente democrático. Por eso nosotros hablamos de una democracia revolucionaria. ¿De dónde viene eso? De la mano del Comandante Chávez. De la mano del Comandante Chávez. Estas son las instrucciones que el Comandante Chávez siempre nos dio y nos habló incansablemente que los liderazgos de calle, de comunidades, no se pueden imponer. Por eso hemos insistido nosotros en que nadie puede tratar de interferir. Aquí hace tiempo, hacer elecciones de base, elecciones primarias, era sinónimo de división. Era una elección primaria para gobernador, el que ganaba la postulación, después le pasaba a los equipos, le pasaban por encima al otro. Y se dividían, terminaban con heridas. Bueno, hasta ahora, fíjate lo que está ocurriendo. El propio ejemplo que nos están dando. No hemos tenido ninguna novedad. O sea, las calles, los propulsores, las calles, las comunidades, ahora las UBCH nos están dando el ejemplo a quienes decimos que tenemos liderazgo. O funciones de dirigente. De aquí para arriba no puede haber ninguna pelea. Que si soy yo, que si eres tú, que si yo gano, yo arrebato, si pierdo arrebato. No, no, no. Tenemos que seguir el ejemplo de estas bases. El ejemplo que nos están dando a la dirigencia, las bases de nuestro partido. Esto que nosotros estamos haciendo, fíjate, mirá, ni no son miles, son millones de personas que se han movido. Tanto en los procesos uno y dos de calles y comunidades, han estado alrededor de los cinco millones de personas que se han movido. Un poquito más, un poquito menos. Pero nos habla de la fuerza del PSUV. De la disposición que tiene nuestra gente a organizarse. Y bueno, prepararnos para qué? Para las victorias que vengan y para las batallas que vengan. El ejemplo ese no es fácil de seguirlo. No es fácil de seguirlo. Porque faltaría mucha voluntad política y una gran estructura y una gran militancia como el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fíjate, termino con esto. Que nosotros abrimos este proceso para simpatizantes, militantes y amigos. Y han ido gente o han asistido personas a estas actividades que no eran del PSUV. Y lo primero que exclaman, donde yo militaba no era así. Yo nunca tuve la oportunidad de hacer esto en el partido donde yo estaba. Y los hemos invitado. Algunos compañeros no les gusta. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que seguir creciendo. fortaleciéndose. Y si nosotros podemos hoy, mañana, convencer a alguien que deje la posición contraria al PSUV, estamos obligados como militantes a hacerlo. Y esta estructura es fundamental para eso. Gracias. Por Radio Nacional de Venezuela, Hugo Aguanipa. Buenos días. Saludos a toda la dirigencia. Quería consultar si tienen datos precisos de la participación de la mujer en la elección de jefe de comunidad, ya que el pasado fue del 79% y seguramente en el de VCHE posiblemente se vea que sea más, ya que en las coberturas que vimos en Radio Nacional de Venezuela, muchos escucharon su palabra y muchos hombres salieron, ¿no? Y creo que no se querían atrás. Entonces quería saber si tienen algún dato del jefe de comunidad. Y también si hay algún incidente donde reportan directamente las comunidades, a quién se le debe reportar y canalizar la denuncia ante la dirigencia. Y una última pregunta. El proceso de renovación del PSUV culmina este sábado, ¿no? ¿Qué nuevos retos ya trae el Partido Socialista Unido de Venezuela para seguir haciendo presencia allí en las comunidades apoyando a las personas? Gracias, compañera. Fíjate, empezar por lo último. Bueno, el día lunes, el próximo lunes en la reunión de la Dirección Nacional, nosotros debemos presentar las tareas, el plan de tareas que deben tener los jefes y jefas de calle de VCHE. Los jefes y jefas de calle de VCHE, a ver que Pedro me debe una ponchera aquí. Jefes de calle, jefes de VCHE, las tareas, nuevas tareas. Partido de gobierno, nueva mayoría, cómo construimos la nueva mayoría. Esto es fundamental. Es fundamental la renovación de nuestras estructuras para construir la nueva mayoría. La mayoría incluyente. La mayoría que sea capaz de sumar, organizar, unir, sumar. ¿Ah? Eso ha funcionado. Y nuestra gente lo ha entendido. Unir cada día más al chavismo, unir cada día más, sumar fuerza y organizar. Organizar. Que tenga un saldo organizativo positivo. Nosotros nos incorporamos con el primer punto, la del gobierno, partido de gobierno, con la del uno por diez del buen gobierno, con las bricomiles, con las agendas concretas de acciones, con el mapa de soluciones. Es el partido, pues, en la calle, actuando con sus dirigentes. Dirigentes que van a gozar de una legitimidad en la calle, en la comunidad. En la calle, en la comunidad. Las denuncias. Nosotros las hemos recibido por muchas vías. Eso es que el pueblo tiene formas de comunicarse. Pero hay un órgano auxiliar que ha actuado. Yo dije la semana pasada, el día lunes, de un caso en el estado Cogedes. El único caso reportado de violencia. Eso no nos afecta a nosotros reconocer las cosas. Al contrario, nos ayuda a superarlas. Y de aquí, a esta dirección nacional, tomamos la decisión inmediata. La compañera Iris Valera se va para el municipio Ricaute, donde una persona que fue alcaldesa cree que puede manipular en nombre de su... de... que fue alcaldesa. Y bueno, quiso imponer algunas cosas. Eso no se permite. Esa persona pasa al tribunal disciplinario y el proceso sigue. El proceso sigue. Algunos, mira, esto lo digo yo de manera jocosa, pero ocurrió. Ocurrió. Para el primer proceso de calle, una persona escribió, no voy a decir el nombre porque uno, recuerdo. No, puede ser, va a ser más de lo mismo. Eso me lo escribió el día viernes en la noche. Más de lo mismo, es la misma cara, que desastre. Pues de impaciencia, ¿vale? No, que va a ser más de lo mismo. El día sábado, a las cuatro de la tarde, salí electo. ¿Y cómo saliste electo si era más de lo mismo? Porque no, a veces no tienen fe en lo que están haciendo. Nosotros nos cargamos de una gran determinación para hacer esto. No es fácil hacer lo que nosotros estamos haciendo. Muchos apostaban a que no se diera. Y mira tan bonito como va esto. Lindo y bello, dijéramos por allá. Nuestra gente se expresa, nuestra gente dice, se conforman nuevos equipos. Fíjate que, para las comunidades, para las calles, calles, el 55% de los equipos fue ratificado. Bueno, vaso, medio lleno, medio vacío, pero el 45% son equipos nuevos. Eso es extraordinario. Jefes nuevos, 45%, eso es extraordinario. Con las comunidades, 63% fueron ratificados y el 37% fueron, son nuevos. extraordinarios. ¿Quién nos está decidiendo? ¿A quién caraca la dirección nacional? No, lo está decidiendo quien debe decidirlo. Las bases del partido ahí, en ese lugar. En ese lugar. Con respecto a las mujeres, los hombres inscribimos una comunicación allí pidiendo la paridad de género. Porque lo que nos están dando es una pela. En las comunidades, en las calles, fue el 79%. 79%. Y en las comunidades, 73%. Más o menos, se mantiene la tendencia. Pero según Diva, ahora van por la revancha. A ver que van por el 90% en las comunidades. Perdón, en las UV-Check. ¿Ah? Falta poco. Falta poco. Es una realidad. Eso es el reflejo. Eso es el reflejo de lo que pasa en las calles, en las comunidades y en la UV-Check. Es el reflejo. Y nosotros lo podemos comparar con otros sectores. Pero que si aquí ha habido sectores que se han han asumido, sectores sociales que han asumido el rol que le corresponde con la rigurosidad que el tiempo lo amerita, es el sector de las mujeres. Lo asumieron. Asumieron un liderazgo. El sector de los trabajadores, el sector de la juventud. Lo han asumido con rigurosidad. Pero las mujeres, en verdad, hay que hacerles un gran reconocimiento porque son ellas las que sostienen la fuerza del partido. Y los resultados son estos. Esto no lo inventamos nosotros. No tenemos manera de inventarlo. No tenemos manera de inventarlo. De manera que, de forma que ellos van ahora, dice Diva, por la revancha. 73 es muy poquito. Van para arriba. Van para 80. Gracias, compañero Hugo. La tercera y última pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Hay un retorno importante de venezolanos y venezolanas al país y se espera que formen parte del proceso de las elecciones del 2024. Previamente a esto, ¿es posible que las personas que tenían tiempo fuera puedan incorporarse a las bases del PSUV? Gracias. Claro. Fíjate. El Partido Socialista Unido de Venezuela no es ajeno a la realidad nacional. Conocemos de padres y madres militantes de nivel, cuando digo militantes de nivel con responsabilidades de dirigencia que tuvieron la situación en su hogar que se le fue un hijo. No, mi hijo se fue para tal lado. Militantes de nuestro partido. Una situación motivada pues a una gran campaña internacional, una miserable campaña internacional dirigida por Alberto Férico Rabel, que viene trabajando desde hace tiempo. Recuerda cuando el compañero presidente Hugo Chávez hablaba del me iría demasiado y alertaba con tiempo. pero la campaña era muy muy fuerte. Muchos jóvenes se fueron. Muchos menos de los que dicen ellos, pero muchos menos. Ellos hablan de 7 millones, en cualquier momento dicen, hablan de 30 millones y en Venezuela no queda nadie. Pero hubo gente que se fue y están regresando. Bienvenidos a nuestra patria y regresan como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano, si militaban en el PSUV, la puerta del PSUV están no solo abiertas, sino recontraabiertas. Recontraabiertas. Para cualquier ciudadano que regrese y se incorpore. Eso no lo hace enemigo de Venezuela. No, no, no. O no la hace enemigo de Venezuela, no. No. Esas campañas son tan fuertes y es impresionante. Ellos dicen que uno se burla, ¿no? Uno no se burla de eso. Más bien, cree que ellos caen al ridículo en esas campañas. Hay ciudades del mundo civilizados que conectarse en Internet es un rollo, un problema por la cantidad de usuarios, excepto la selva del Darién. Ahí hay transmisión completa, desde que usted pone un pie, Wi-Fi, desde principio a fin. No hay problemas de conexión. Es un montaje de todo, un trabajo hecho con la intención de causarle daño a nuestro país. Fíjate lo siguiente, ahorita hay caravanas que van de Guatemala, de México, hacia Estados Unidos. y revisa, yo ayer estaba revisando una cosa de EFE, hace mención de tres personas, las tres son venezolanas. ¿Tú crees que en esas supuestas caravanas solo va venezolano? No. ¿Ah? Pero la campaña es contra Venezuela, y ahí dice, la venezolana Luisa, el venezolano Carlos. Ahorita, en este momento, lo están haciendo. porque la campaña es contra nuestro país, ¿eh? Porque, en verdad, al imperialismo le duele mucho, no solo le duele, le da mucha rabia que nosotros, a pesar de todos los ataques, sanciones, bloqueos, aquí estamos de pie. Les da muchísima rabia que Venezuela siga en vanguardia la lucha de los pueblos. No es ayer cuando se pusieron como locos porque vino el embajador de Colombia, visitó al presidente Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro se puso un sombrero que él le regaló, después se reunió con la presidenta, el vicepresidente de él, con mi persona, con Jorge, con Tare, no me viene su tarea de embajador, es lo lógico, pero aquí la derecha hizo creer al pueblo que lo lógico es que Colombia y Venezuela estemos en guerra con campañas mediáticas, promovieron desde ella una invasión contra Venezuela, con campañas mediáticas, eso parecía que era lo lógico, crearon una cosa terrible, horrible, que llamaron al grupo de Lima, solo para atacar a Venezuela, porque era lo lógico que ellos querían imponer, como una moda, cuando lo lógico de que Colombia y Venezuela estemos hermanados, estemos hermanados, se abren nuevos espacios, seguramente eso va a ocurrir en Brasil también, viene el embajador y entonces la oposición comienza a atacarlo, porque usted no habló de tal cosa, porque esa es la discursiva o el discurso que ellos quieren imponer, nosotros no jugamos ese juego, no participamos ahí, nosotros participamos en el juego del optimismo, en el juego de la esperanza, en el juego que las cosas con el esfuerzo de los venezolanos están agarrando el camino que deben agarrar, están en la ruta correcta y estos venezolanos que se vienen, a ellos les vendieron tantas cosas, mira, había campañas tan terribles, yo siempre les digo, los montaban en autobús y después por allá en la cumbre de no sé qué cosa, los bajaban y tienen caminando 800 kilómetros desde Venezuela, mentira, mentira, y después que llegaron a esos países vino la campaña en contra de ellos, para qué, para exponer a los venezolanos como que, bueno, unos parias pues y malos, malos y gente que es capaz de causarle daño a otros, ellos hicieron esa campaña, recordemos acá el señor que nos llamaron la peste chavista, llamaron un día, un tipo escribió un libro, no sé qué fue, un documental y uno que dijo que nosotros nos estamos convirtiendo en un, en una, en un, como un, una epidemia, una enfermedad contagiosa, una campaña y llegaron a países donde, donde tienen que trabajar 18 horas para apagar luz y una habitación, aquí no, aquí, puede que, puede que no estés trabajando, pero tienes el abrazo de un padre, de una madre, de un hermano, de un amigo, de una novia, de un hijo, y eso no tiene presión. Ahorita, bueno, entonces, cuando esos compañeros vengan, bienvenidos a Venezuela, aquí los esperamos con el corazón y los brazos abiertos. Se instruye, dice aquí, se instruye a todos, ¿quién escribió esto? Señor Nau, a todos los militantes, la militancia a tomar las redes ese día, fotos, videos, que el mundo vea lo que está pasando en Venezuela, instrucción dada, señor Nau. Ahorita, vamos a pasar nosotros los modelos de murales, de murales, que vamos a proponerle a nuestra gente para que sean los que hagan en las comunidades. ¿Van a salir en pantalla? Adelante. Ajá, siga, porque hay más. Ajá, quítela ahí, correcto, siga. ¿Van a salir? 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 Murales por toda Venezuela, cada VH con su mural, el mural que quede, el más vistoso, el más bonito que se ha escogido, nosotros le haremos su reconocimiento igual que a la, mira, mira, ajá, la mujer, ajá, la del comandante Chávez ahí salió, la gente la usó mucho, ¿no? en comunidades, el comandante Chávez el 7 de, de, el 4 de octubre, el 4 de octubre. Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras, estamos, estamos listos, aclaradas las interrogantes, aclaradas las, las observaciones hechas, tomadas en cuenta algunas de ellas, corregidos los errores que hasta ahora hemos tenido, listos y listas para el día sábado, a partir de las 12 de mediodía, pero esto es el día sábado de la elección, pero nos toca a nosotros mañana la reunión de la, de la VH, el viernes, toda la campaña de papelógrafos, murales, pancartas, casa por casa, boca a boca, comunicación directa con nuestra gente, radio, BEMBA y afines, radio, mire la radio, la radio, la radio, y la radio fundamental, las emisoras comunitarias, las emisoras comunitarias, que están, bueno, valga el término, en cada comunidad, para, 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 anunciar este hermoso proceso del día sábado, y el día sábado, nosotros estamos seguros, que será otra victoria contundente, con una participación mayoritaria, de la base del Partido Socialista Unido de Venezuela, militantes, simpatizantes, y amigos, con Chávez y Bolívar, nosotros, venceremos, que viva la patria, que viva, que viva Bolívar, que viva, que viva Chávez, que viva, que viva Maduro, que viva, que viva el PSUV, que viva, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó, que para la jornada, de este próximo, 3 de septiembre, el proceso, inicia a las 12 del mediodía, teniendo como una hora, la postulación, de una a seis de la tarde, se realizará, el proceso de votación, además, informó, que en la comunidad, las personas, pueden votar, por uno de los postulados, hasta cinco, de los postulados, y también, exaltó, que los aspirantes, a jefe, o jefa, de VCH, deben ser, militantes, activos, del Partido Socialista, Unido de Venezuela, es la información, y con ella, retornamos, adelante.